Hola chicos y chicas, soy Sol de Solchi Aventuras y estoy acá en el pueblo de Mazma que se encuentra en Jauja, la región junín del Perú. Y no se vayan a olvidar porque no lo voy a repetir. Así que voy yendo caminando despacio. Como verán acá, yo estoy en la casa de mi mamita. Les voy a mostrar unos cuantos pasitos que hemos cortado para darle al gui. Y esos pasitos, vaya erga. Entonces se cortan con esta cosa que bien se le da. Mentira, no los asusto. Mentira, la falta toma, ¿no? La serie. Mentira, esto se llama os, como ven. Os. Os vos, usted. Ven acá. Ven, entonces este pasto, el que está humedito, eso le damos al cuicito. O sea que yo les explico, Pez, para saber más de la naturaleza. Y acá les doy al cuicito, el que están allá por en el corral. Este pastito, para que se alimenten bien su barriguita y para que vean muchas crizas. Vamos a verlos. ¿Qué son? Son los cuicitos. Yo también les puedo hacer igual, ¿o qué? No es por asustarlos, pero solo quiero darles un poco de comida. ¡Oh, miren, chiquitos, chiquitos, miren, este blanquito, miren! ¿No les parece adorable? ¡Hola, chiquito! ¿Quieres comida? ¡Comen! ¡A comer! Sí que tenía hambre ese blanquito. ¡Ay, la luz es también con un pez con gordo! ¿Ves? Ven acá, están todos los cuicitos. ¡Ay, qué bonito, miren! Además, que no lo puedo hacer, ¡ay, qué bonito! ¡Lo acaricié! Ahora vamos a poner los cuicitos. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡A ustedes les parece que no! Como ven, está muy bien. Este de ese color vainilla. Está bien gordo. Yo creo que está piñada, oye. No, hace meses que está así de gorda, oye. Oye, oye, acércate, acércate. No tengas miedo, ve. ¿A qué, eh? ¡Ay, mira! Este es este de los acariciados. ¡Ay, ve! No te muevas. ¡Ay, qué bonito! ¡Lo estoy acariciando! ¿A ustedes les gustan los cuicitos? Díganme en los comentarios. Ok, vamos a ver a los carneros. Como ven, acá estoy acariciando a un carnero chocado. Como ven, acá estoy abrazando un carnerito. Se llama Pancha. ¿Pancha? Y el otro se llama Pancho. Está ahí detrás. No quiere mostrar la cara. ¿No ven? Acá está su esposa. ¿No se deben tener carneritos o crías? O sea, una cría. Ojalá que tenga sembra. Niña, no acepto. Ok. ¡Ay, mira! ¡Qué suavecito es! ¡Qué desconfuso! Está lindo. ¿Ahora les gustan los carneros? No comenten en sus comentarios. Muy lindo, ¿ve? Estas son las carneritas. Estas son chocarosas hoy. ¡Ah! Por favor, como ven, acá estoy con mi vaca medallita. Ok. Les voy a hablar de ella y de su vida. Oye, ella creció y creció y creció hasta ser una enorme vaca. Desde que era un becerrito. O sea, ¿quiere decir un becerrito? ¿Qué quiere decir? Ustedes se preguntan. ¿Qué quiere decir un becerrito? Quiere decir que es chiquito, que es travieso, que es chócaro y todo eso. No es por exagerar. Ella tiene una criita. Les voy a mostrar cuando estamos sacando su leche. Y vamos a tomar leche de rico. Con dos chiquitos, que es chiquito rico. Oye. Entonces, así. Lo de bueno de vivir en el campo, así, relajado. Ay, aire fresco. Te puedes echar acá. Yo me he sentado. Y me he hecho. Miren, mírenme. No tengo vergüenza. Ah, qué rico. ¿Paro? Y entonces, desde ahí, puedo soplar dientes de león. Les digo una curiosidad. Que cuando soplas, estas son semillitas. Uy. Acá. Me quedo aquí. No siempre se meten mis videos. Es mejor que la conozcan. ¿Qué? Hola, estrella. ¿Cómo te va en la vida? ¿Quieres uno? Una ahí con mi hermanito. Yo le soplo a ustedes también. En su carita. Es divertido los dientes de león. Esto de que ven acá, esta florcita. Esto se convierte en estas cositas que acabo de soplar. A ver, sopla. No tiene mucha fuerza. Como lobo, pero... Como lobo, pero... Ya me estén. Oye, no me peguen. Oye, no me peguen. Lo bueno de vivir en el campo es que puedes escapar. Hola chicos como ven acá estoy ven ahí con la vaca la vaca medallita ya les he presentado y a su becerrito que se llama Lupe es una embresita y yo acá ya tengo lista mi taza para esperar mi turno y para sacar la leche y la leche de la vaca porque en ahí sale calientito acá está mi taza ya, ahí vas besta a ver calientito decir mamita sale calientito si o no claro la leche es rica fresca sana gracias mamita mira está calientito chilecito hoy mire esta esponita ¿se antoja? con esta leche también se puede hacer queso vaca cha cha ¿qué? ¿qué me ven? espera tengo un bigote mejor me voy antes que la vaca se ponga chúcar oiga mamá linda hermosa chiquitita acá estoy peo ven acá tomando mi leche recién sacada está bien calientito tibiosito mejor me la tomo antes que te empiega oh a su macho cómela cómela tomo rápido ¿qué? ¿qué me ven? ay perdón perdón es que estoy en la espuma qué vergüenza ¿ustedes tienen un poquito? ya 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 al becerrito se llama Lupe ya mamita quiere decir tranquilo ay mamita no 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 dice que era tranquilo no ya 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 les presenté al becerrito que no me vaya a pastear tus patas hoy jajaja que pobre mamá le hace con él hola chicas y chicas como ven ya estoy haciendo mi lunch ya estoy comiendo mi lunch y por último les quiero presentar a los dueños de todos estos animales mamita Nelly y para papito y para papito y para papito jajaja casi te quemó jajaja 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 y también mi hermanita ahí está jajaja 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 jajaja